Música Viajé a Córdoba y participé de Árabe ¿Cómo te fue en Córdoba? Bien ¿Qué lograste? ¿Qué opuesto lograste? Primero ¿Cómo te sentís con este opuesto? Bien ¿Muy contenta? Sí ¿Cómo te preparaste para viajar a Córdoba? Bailando mucho y practicando Con la profe, ¿no? Sí ¿Las demás competidoras, cómo lo viste? Bien ¿Te costó lograr el primer puesto o fue más o menos fácil? Más o menos fácil ¿A quién le dedicamos el primer puesto? A Judit Estuvimos participando en la disciplina Árabe Con un solo, en realidad dos solos de Martina Uno con Wins y el otro con Benny Dance El cual le fue re bien para la edad que tiene Tiene siete años, Martina Obtuvo el primer puesto en máster O sea, salió campeona sudamericana Estuvimos participando con el grupo de infantiles Donde ella también participa También con dos corios Que en una trajeron copas Sacaron primer puesto el Eats Y en el otro el segundo puesto Y bueno, no sé Más que satisfecha y orgullosa De cómo nos fue en Córdoba Este año en lo que fue el Universal Tuvimos muy buenos representantes, ¿no? Sí En varias disciplinas Ritmos urbanos Creo que Clásico también Hubieron varias disciplinas Y estuvo bueno eso Que en los tres días que se desarrolló Esta competencia en Córdoba Que fueron distintos ritmos en los tres días En los tres días tuvimos representantes De Tierra del Fuego y de Río Grande Ushuaia también Por último, ¿cómo nos sentimos con este logro de Martina? Y ya el segundo Ya el segundo El tercero, digamos Porque ahora fueron dos coreografías En las dos sacó el primer puesto Y yo más que Yo siempre digo Más que el primer puesto Que ella puede traer Es el orgullo de lo que uno ve Lo que uno viene trabajando durante todo el año Porque no es bailo Y me subo al escenario Y bailo Es todo un trabajo Y cuando ve ese logro arriba del escenario Más allá de la copa O de las medallas De lo que pueda traer Que ella aprendió Dentro de todo lo que uno le puede llegar a enseñar O lo tomó Que yo siempre valoro eso de ella Y de todas las nenas Ella toma lo que uno les enseña Ese logro que se ve arriba del escenario Eso que desarrollaron Y demostraron arriba del escenario Ese para mí es el premio mayor A continuar con el baile A continuar con el baile Exactamente ¡Gracias!